Y debo decir también que yo no siento, de verdad yo no siento alegría por lo que le pasa allá mismo. Yo creo que lo positivo que le pasa a un alcalde se refleja en desarrollo para su municipio y lo negativo a sí misma se refleja en retroceso para el mismo municipio. Por eso no siento alegría por lo que ocurre, más bien siento lástima por él y siento tristeza por nuestro municipio porque en realidad estamos llevados tres años y algo demasiado, su desarrollo en este pueblo no ha habido algo que se note o que se refleje en cuanto a gestión. Apenas lo poco que se ha hecho en lo que viene en el presupuesto, pero aquí no hemos visto una obra que venga a nivel nacional. Y como han pasado con algunos, que sí las han habido, que han habido malos procesos, pero que han habido mejores alcaldías, yo creo que ustedes, y esta fue la etapa de todas las 10 históricas para todos. Entonces yo pienso también que aquí hay una tarea inmensa para el próximo alcalde que venga, una tarea grande, o dos tareas, una fácil y una muy difícil. La fácil, superar el gestión a esta administración, y yo creo que con juicio en el primer año la supongo. Y la difícil, recuperar todo ese tiempo perdido. Porque para nadie es un secreto, que aquí han habido alcaldes regulares, han habido alcaldes malos, han habido alcaldes malos, y ya mí es terno. No encontré un término para calificar la pésima, pandémica, desagradable gestión que la había realizado. Entonces, presidente, concejales, la preocupación es grande. Y es grande porque hay muchos recursos, o hay varios recursos, por distribuir en este tiempo, y se acerca a la ley de garantías, tiempo no hay, el alcalde, me imagino, se va a dedicar, porque de hecho, él nunca dedicó a trabajar por el pueblo, pero ahora más que nunca se va a dedicar a los de él, y ese es su proceso. Entonces, no sé, no sé qué vaya a pasar en adelante, pero la preocupación es inmensa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a lo que dice Wilfredo, de verdad que es triste y lamentable que Ocorapa cada día esté grabando en la historia un capítulo más, y sea de tristeza. Como dice, aquí en Ocorapa usted lo acaba de mencionar, no hay un lugar más bien malo, pero a esta instancia no habíamos llegado, este ya rebosó la tapa. Distituido en primera instancia y, pues no sé, si en segunda instancia ratifiquen el fallo y está instituido, yo pienso que a mí poco le importa, de hecho nunca le ha importado, es mi manera de apreciarlo. Valorarlo dentro del procurador, sí, un proceso que estaba archivado, el Wilfredo lo mencionó, este título lo desempolvó y ahí ya tenemos un primer fallo. Simplemente de esto quisiera que el pueblo se enterara y que lo miráramos dentro de lo malo, que lo miráramos como una ganancia, y la ganancia que me atrevo a pensar es que estamos a puerta de unas nuevas elecciones, que el pueblo de Ocorapa, los 12.300 habitantes, los 7.000 que están en el censo electoral, que más o menos por ahí es, se concienticen de la persona que vamos a llevar a dirigir el rumbo de nuestro municipio en los próximos cuatro años. Que no podemos llevar a cualquier sinvergüenza, que vienen folclóricamente a sentarse en una silla, a ganarse un salario, y a tratar de llegar de donde pueda arañar para acomodar su vida económica para un futuro. No, tenemos que pensar en una persona antes que nada, tenemos que nombrar personas. Entonces ese es el lado positivo que le veo a esto, que los precandidatos se concienticen de que la justicia cogea un poco, pero va llegando. Aquí se creía que nada va a pasar y ya empezó a pasar algo. Falta lo que diga la listabilidad, que también ahí poco a poco van apretando tuertas, soy consciente de eso. Entonces que un mensaje para todos los que me ven, para todos los votantes, y para los precandidatos si me están viendo, o si me van a ver, que se concienticen de que tienen que entrar a trabajar por el municipio, y no vean esto como un comodín para acomodar su vida política, su vida económica, sino que realmente sean personas que quieren y valoran el municipio. Obviamente también los concejales, los próximos candidatos al consejo, pues que valoren el trabajo que realmente se hace aquí, que aquí solamente no es venir a aprobar proyectos y aplaudir desde el cupitre, sino que hacer un control importante que algunos de nosotros los concejales hemos venido haciendo, y que hoy estamos viendo algunos frutos. Y espero que eso se ratifique para bien del municipio a un futuro. Muchas gracias. Si alguien me hace algo que opinar, ¿tiene la palabra? De lo contrario... Presidente, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Respecto al tema, a mí me da tristeza lo que está sucediendo en nuestro municipio. Porque cuando el Ejecutivo no quiere apersonarse de las cosas del pueblo, son estenazes. ¿Por qué lo digo? Porque él no quiso el pueblo, vea. Una tristeza por eso. Ahorita en este momento, pues él debe estar con sus arrojados para ver de qué recurso apelan para que en la segunda instancia no le vaya a dar el palio. Pero vea, la tristeza que da es, donde él no hubiera podido hacer, si la persona del pueblo contratara, restaurantes escolares, transporte escolar donde no lo haya. Por eso digo que me da tristeza. El 31 de diciembre él le vence las facultades, y él para él no le importó un comino, que le hace sin facultades. Cuando ya las necesitó, de pronto ya sería demasiado tarde, pienso, no las presentó. Por eso yo les digo, honorables concejales, la necesidad que tiene Oporapel Grande, aprobémoslo cuanto antes, las facultades, para que el pueblo, no, digamos, el pueblo no sufra más consecuencias de las que ha venido sufriendo estos tres años, donde él por ningún motivo quiso contratar transporte escolar, sino ya en los últimos, digamos en el último semestre. Entonces, hoy, en este año, que pronto tenía la intención, pero, de contratar, y hasta la fecha, yo, la pregunta mía es, creo que no ha contratado, porque no tenía facultades, ya le llevaron la facultad de secretaria y el presidente, ya fue, ¿sí? Dios quiera que, en este, en el día 24, haya contratado, para que podamos, el municipio de Oporapa, aprovecharnos de estos servicios, que tanto lo está necesitando el pueblo, entonces, el pueblo dijo, la tristeza, del municipio de Oporapa, porque no tuvo un alcalde con dañadía, y apersonarse de las cosas del tribunal, entonces, ¿Alguien más? ¿Tienes la palabra acá? Entre todos, yo le doy gracias a Dios, entre todas, porque diría, el que nos da la vida, entre todos, como lo manifiesta en nuestras palabras, en el que pone, y Quinta Reyes, para este, para este periodo, el señor ya me dice, el que fue el elio alcalde, ¿sí? Y, de pronto, las palabras de, de Alfredo, concejal, con respecto a lo que me han manifestado, hoy, y en otras circunstancias, porque, porque no, no, no es la primera, creo que en otras circunstancias, lo decía el Quinto, que otras personas, de la misma corporación, o sea, vayan a escuchar, lo que usted decía, ¿sí? Que él haya manifestado, con respecto, a mi presidencia, en el primer año, la verdad, con respecto a eso, lo único que yo he hecho, pedirle a Dios, por toda la corporación, y también, elevar una razón, por él, con respecto a las opiniones, o a, o a los desagrados, que, que ella, podía hacer, en contra, en persona, o por algo, ha tenido, digamoslo así, como, privilegios, este, en este periodo, porque, no recibía plata, de regalidad, anteriormente, no recibía plata de regalidad, ahora, ahora, muy escasa, ahora, muy escasa, y, y ha sido este periodo, donde, con el mar, recibió recursos de regalidad, sin evitar, hasta el momento, ha tenido superávit, como, en el primer año, que fueron, de 760 millones, hoy, al día, el 2000, posteriormente, de 2878 millones, y, y la que más, el año pasado, de 241 millones, en este año, Corapa pasa a la historia, con ser uno de los, presupuestos más altos, en la historia de Corapa, acercándole a los, o superando, los años 14, o ya, y, y, nunca visto, en, en nuestro municipio, actualmente, Corapa, hace tres años, estaba sin autoducto, y sigue sin autoducto, y estaba sin la terminación, de la pavimentación, sigue sin la terminación, de la pavimentación, proyectos, pilares, yo digo, número uno, en urgencias, para el, la, la vida de la, de todo, de todo Corapa, y el beneficio de todo Corapa, y se pretendió aquí, en el, en el consejo, por muchas veces, quisieron dar mal a entender, que habían otras, pero hay muy importantes, o más, perdón, o más importantes, que esa, si un poco en pedo, usted dijo que, por esa circunstancia, se, faltó un poquito más, de preocupación, para disfrutar, estas, estas grandes obras, con respecto a, a los acontecimientos, del día de hoy, y, con la, con la, con la verdad, que no mira, no mira a los demás, no se va a medir, uno mismo, pues, que se haga la voluntad, gracias, feliz, feliz, ¿Alguien más? Gracias. Tiene la palabra, Miguel. Gracias. Bueno, usted, le refiere al tema, de, de, fallo, y les quiero hacer, una proposición, y, como ustedes saben, en días pasados, la Comisión Nacional y más esencialmente la de nuestro municipio, que ha estado muy pendiente de los sitios donde están expendiendo drogas y creo que ha sido muy importante esto ya que tuvieron capturas y me parece importante que nosotros como Consejo le enviamos un oficio al Sargento. Pues no sé si una voz de aliento, una voz de apoyo por parte del Consejo, ya que ellos vienen haciendo estas visitas y es de gran importancia ya que se está combatiendo y ustedes saben que nuestro municipio, nuestra juventud está siendo afectada y nosotros como Consejo debemos respaldar a la policía y a todo lo que concierne a buscar el beneficio de cada una de las personas, especialmente la juventud de nuestra niñez que pues está de pronto involucrada en estos temas de drogadicción. Entonces es por eso que quiero hacer esta proposición verbal que nos hace el honorable que nos hace el ángel que había después. Gracias. Gracias.